Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, Michael Yama, boom! Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero un beso en la cabeza, me dijeron de la que lo hace con destreza, que combina la pastilla con cerveza, tú me tienes como plato en la mesa. Hey girl, bésame la cabeza, me dijeron de la que lo hace con destreza, que combina la pastilla con cerveza, tú me tienes como plato en la mesa. Buenas noches, dime cómo estás tú, me presento, mucho gusto, pense vos, a mí me gusta cómo se te ve el tatu, vamos pa' mi shanty, what you wanna do? Mmm, vamos a hacer for you, ¿empiezo yo o empiezas tú? Vamos a hacer de esto todo un revolú, esta noche te como, como tu lulú. Wine for me, quiero que se, si me bailes, wine for me, que yo, que yo, estoy pa' ti ni gal. Wine for me, en la discueta que arde, wine for me no, wine for me no. Wine for me, quiero que se, si me bailes, wine for me, que yo, que yo, estoy pa' ti ni gal. Wine for me, en la discueta que arde, wine for me no, wine for me no. Hey yala, besame la cabeza, me dijeron de la que lo hace con destreza, que combina la pastilla con cerveza, tú me tienes como plato en la mesa. Hey yala, besame la cabeza, me dijeron de la que lo hace con destreza, que combina la pastilla con cerveza, tú me tienes como plato en la mesa. Vamos a hacer for you Empiezo yo o empieza tú Vamos a hacer de esto todo un revolú Esta noche te como, como otro lulú Guaynfimi, quiero que se si me bailes Guaynfimi, que yo, que yo estoy pa' tinguinar Guaynfimi, en la discueta hay que arde Guaynfimi no, Guaynfimi no Paquiro, paquiro, métele hasta abajo es lo Paquiro, paquiro, que tú tienes el sazón Paquiro, paquiro, yo te voy a atremecer Paquiro, paquiro, te voy a llenar de placer My God, Underworld Rhythm, ya tú sabes RGC Music, la fábrica del chicle DJ Black, Capache, Morfaya, ya tú sabes El flaquito, Gato Records